A todos de las madres, viven tu hijos en la agua de Isqueña. Llama 1-2-1-2-7-9-5-0-1-0-7. Gracias. ...que promete mucho y que quiere estar cantando en este homenaje a la Virgen Guadalupana. Virgen de Guadalupe, estoy convencida del poder milagroso de tu mirada. Hoy me he visto en tus ojos arrepentida y he sentido que mi alma se iluminaba. Soles maravillosos, fuegos divinos. ...penetraron en mí como llamaradas. ...señalando a mi vida un nuevo destino. ...como el día que brota con la alborada. ...como el día que brota con la alborada. ...como el día. ...como el día que vamos a mi amor... De millones de fieles sigo el ejemplo, tu divina hermosura vengo a buscar. Gracias Virgen María de Guadalupe. No me llamo Luisa, porque nunca tengo brisa. No me llamo Rocío, porque nunca tengo frío. No me llamo Lorena, ni tampoco Macarena, tampoco Macarena. No me llamo Paola, porque nunca juego sola. No me llamo Isabel, porque no juego al ajedrez. Yo me llamo María, y juego todo el día. Yo me llamo Me Po 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 No me llamo Palota, no me gusta la sota No me llamo Yanira, porque siempre es mentira No me llamo Remedio, ni tampoco Juan y Medio No me llamo Saray, aunque sea un hombre guay No me llamo Azucena, porque juego en la arena Yo me llamo María, y juego todos los días Yo tengo mi pompón, 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 pompón Yo me llamo María, y juego todos los días Yo tengo mi pompón, 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 pompón Pam, pum, pompón, yo tengo mi pompón Pum pum, pum pum, yo tengo a mi pom pom Pum pum, pum pum, yo tengo a mi pom pom Pum pum, pum pum, yo tengo a mi pom pom María, tú te llamas María La que nos gusta, la que marca la melodía, alegría Pa' mi gente buena, mira la nena, María Pum pum, pum pum, pum pum, yo tengo a mi pom pom No la conoces todavía Ya que los brazos de aquí se llaman María Y bien amigos, su programa Folklore Internacional está presentando un programa infantil Espero que hayan disfrutado del primer video Y del segundo video con María de España con los pompones Yo hasta me animé y me puse dos pompones Y para cerrar este programa infantil Cerraremos con la orquesta musical de la República Dominicana Niños entre los 11 y 15 años cantando un merengue a pambichao Así que a bailar ustedes en casa Pum pum, pum pum, pum pum Hasta el lunes ¡Pum pum 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 En tu fiesta amigo, tú vas a bailar, tu chico amigo, tú vas a bailar. ¿Qué café colado te ponía bozar, qué café colado te ponía bozar? El merengue alegre te ha pambichao, el merengue alegre te ha pambichao. Para que lo baile te ha conlocao, para que le baile te ha conlocao. Te bailé en Ocoa, te parí bonao, te bailé en Ocoa, te parí bonao. Y la gente dice que está bien pegado Te lo dice Café Colá, este merengue a pan bichao, pa' que lo bailen bien pegao, aquí, pa' allá y pa' todos lados, te lo dice Café Colá. Si van a bailar, baile, si no, cortame, ay como es. Gracias por ver el video. 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 Te lo dice Café Colá. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.